¿Cuántos de ustedes soñaron con este gol? ¡Un montón, señor! ¡Uruguay 1! ¡Iruguay 1! ¡Iruguay 1-0 gol del desplorador! ¡Gol de Inglaterra! ¡Gol de Inglaterra de Sares! ¡Que lo parió! ¡Golazo de Uruguay! ¡Tremendo golazo de Uruguay! ¡Qué bien lo de Eiro! ¡Cómo descargó! Pero todo arrancó con Luis Suárez Una pelota le entregó a lo de Eiro ¡Cómo que todo! ¡Cómo tuvo una visión notable también Cavani! ¡Lo mejor de Uruguay que el Rundial! ¡Cómo que no podemos jugar! ¡Claro que podemos jugar! ¡Claro que podemos elaborar! ¡Tremenda definición de Uruguay! ¡Tremenda jugada colectiva! ¡Golazo de Suárez ganará Celeste aquí en San Pablo!